rosemary tapia a nombre del programa socio cultural siembra de lectores hoy en la noche milenio tenemos un inconveniente técnico no puede ir a las redes sociales pero bueno la importancia de reunirnos todos los meses a comentar el programa estará a cargo de nuestra coordinadora de cocle con sede en agua dulce la poeta ahora mente de canoma julie butet analista del programa socio cultural siembra de lectores en la secretaría de análisis literario hará el análisis de fondo de la novela un grito desde el silencio el oscuro abismo del bullying el escritor a mí el cargo aquí hablará de su nuevo libro lo mismo que la escritora estela dupuis tenemos aires poéticos fragmentos de lo por los miembros del círculo de lectores milenio un breve comentarios donde los miembros también que se dedican a comentar libros expondrán sus reseñas ahorita adelante con el programa en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia cervantes como todos saben estamos celebrando el mes de cervantes buenas noches damos inicio a la noche literaria milenio desde ciudad de agua dulce las provincias y otras fronteras celebramos la palabra escrita en este grandioso abril mes de la lengua castellana y mes del escrito felicidades a todos los escritores que están aquí presentes el programa socio cultural siempre lectores fundado y liderizado por nuestra fundadora los méritas días destacada escritora panameña en una ventana abierta para sembrar lectores y más ahora con nosotros el comentario literario de la escritora los méritas adelante yo voy a recomendar la lectura que hice para este mejor en ese baño pero escogí los genios de jaime ve y jaime ve y este escritor presentador de televisión periodista y escritor peruano nacionalizado estadounidense radicado en miami su trayectoria televisiva comenzó en 1983 entrevistando a celebridades y políticos su novela los genios nos cuentan la ruptura de una sólida amistad entre garcía márquez y vargas yo amigos vecinos en barcelona hasta compadre vargas yo se publicó en 1971 un homenaje a garcía márquez titulado historia de un deicidio en 1976 vargas yo se le dio una trompada garcía marquez en un teatro en la ciudad de méxico derribándolo y dejándolo apurtido con un ojo morado y la nariz rota al tiempo que le decía esto es por lo que le hiciste a patricia que le hizo garcía márquez a patricia llosa la esposa de mario porque vargas llosa le asestó un puñetazo a garcía márquez que circunstancias íntimas corrompieron aquella amistad que parecía inquebrantable porque no volvieron a reunirse ni hablar en décadas porque se volvieron enemigos y reconciliables incapaces de perdonar a pesar de los esfuerzos de la gente literaria carmen balser al terminar de leer la novela más reciente de jaime bay los genios quedé encantada lleno todas mis expectativas quedan altas porque tuve que esperar tiempo en la museo con anterioridad es la mejor novela del autor personajes bien definidos los diálogos tú sientes que estás oyendo hablar a los escritores escenas bien logradas que hacen que el lector se sienta inmerso en cada escena mezcla de ficción en realidad como lo hacen los mejores a pesar de que los genios todo ese ese conjunto que yo leí de los genios me lleva a una reflexión no solo son dos genios garcía márquez y barcas llosa sino también jaime bay gracias no continuamos ahora con nosotros julie botec la licenciada analista literaria socio anonario milenio del programa siembra de lectores adelante julie buenas noches círculo de lectores milenio escritora rosmarie tapia directora fundadora del programa socio cultural siembra de lectores escritora aura méndez de canova poeta y coordinadora rindo homenaje a los héroes anónimos que suspenden sus propias actividades para tender la mano a otros con mi literatura he procurado ayudar a jóvenes de distinta manera dos minutos de un joven y su actitud compasiva justifican con mayor fuerza y fe en la humanidad rosmarie tapia un grito desde el silencio el oscuro abismo del cuando está sujeto a guardar silencio por imposición y represalias por agresión piensas que es una autoprotección pero en realidad es lo que te convierte el miedo es como traicionar a un enemigo donde el principio básico y absoluto es la profunda humillación vergonzosa como respuesta pragmática ante los mal llamados a tener autoridad sobre el agredido o víctima de silencio que prolonga el sufrimiento que implica contemplarlo poniendo a prueba las inseguridades guardadas de forma secundaria llevando una sombra que asfixia y engulle a la donde reinan las confusiones y verdades como secretos inquebrantables que dan cabida a la impotencia ante el hostigamiento disfuncional por prejuicios y estereotipos como factores excluyentes palabras y actos que ridiculizan con la clara intención de herir y provocar tristeza con evidente actitud de descaro que define el acto de sonar amparado en el pacto de quien observa quien ejecuta la acción a golpe o diezma de forma verbal la historia toca la gravedad compleja del maltrato psicológico que se vive de diferentes formas especialmente en las escuelas utilizado como base y referente de esta trama donde la causa o resquebrajamiento tiene inicio en los hogares con los aspectos sentimentales que ello involucra y que afecta el estado emocional que lleva a conocer de cerca a los personajes involucrados forma que vislumbra cómo influye la crianza de los padres el entorno familiar la seguridad que se transmite a los hijos y que increíblemente es observado en la sociedad en general producido de forma reiterativa revela el poder de la agresión como fenómeno de naturaleza social y la manera como siembra el desequilibrio emocional intimidante de violencia y negación al enfrentar esta posición desarrollando problemas de salud mental y adaptación lo cual desencadena diferentes afecciones graves de salud y una profunda soledad como ubicación que aísla marcando de manera significativa a quienes lo padecen y muchas veces ven el suicidio la posible solución la narrativa es un llamado a resaltar la conciencia los valores y el despertar de la humanidad del libro en el entorno donde se desenvuelve y así ser parte activa de la solución las temáticas de la misma son un llamado a no ser lectores y observadores silentes enseguecidos viviéndolo con normalidad e indiferente es también observar objetivamente la distancia de la realidad que contrapone que el agresor tiene problemas tan graves o mayores que el abusado invita a alzar la boca para romper el abrir los canales de comunicación recibir el apoyo que se logra por la determinación de tener valor suficiente para poner un punto mal recuerda que el autoestima y la confianza son las terapias de apoyo para todos los involucrados y así reconocer la propia vulnerabilidad afianzando las fortalezas y limitación las relaciones sanas establecen y permiten no estar bajo el control de nadie que pretenda dejar sólo tú puedes escribir tu propia historia no permitas que otros la escriban por ti no permitas que nadie secuestre tus emociones tu seguridad y amor propio con el espíritu que caracteriza a la escritora como núcleo inalterable y fundamento de sus obras vemos cómo impacta de forma dinámica con sus temas a niños jóvenes y adultos destaca con el arte de las letras el respeto fundamental reafirma que la unión hace la fuerza para construir una cultura de paz de la mano del proceso de educar las emociones para gestionarlo con un programa efectivo que enfoca señales de alerta y razones que construyen una víctima con inferioridad y desventaja teniendo como objetivo reflexionar reconocer y comprender la problemática resalta la esperanza el amor inalterable la amistad y valores empatía tolerancia e incluye la acción del perdón que sana argumentos que expone la autora y van de la mano con investigaciones minuciosas entrevistas docencia aporte social cultural para desarrollar un proyecto anti bullying con miras a implementarlo en los colegios percibiendo lo real al escuchar y dialogar dignificar a quien no es culpable de provocar dicha violencia en este sentido es importante transmitir lo vivido para traspasar el reclamo la decepción por la herida pero sin el temor que yacía escondido y permitir que la vida inicie su cambio hacia el logro y desarrollo de la confianza cada vez más fuerte de pensamiento y formación mental positiva todo ello ilvanado y congruente para formar un todo dentro de una obra tan compleja para finalizar citan con su palabra escrita rosmarita ya grita basta ya y exhorta que desde el silencio miremos el abismo del bullying y llevemos luz a esa oscuridad estamos a tiempo de hacer que en nuestra sociedad lleguen a brillar con esplendor la justicia la solidaridad y la generosidad por sobre cualquier otro factor nocivo o poco edificante muchas gracias gracias julie un análisis maravilloso ha centrado a tal profundidad no sólo del tema principal sino de los temas colaterales que yo diría es casi como si fueras co creadora de la obra como si hubiera estado al lado mío cada vez que creaba una nueva historia para entramarla no se te faltó una sola y lo lo fuiste uniendo con mucha eficiencia y sabiduría felicitaciones muchas gracias ross excelente continuamos respondió sancho que aquellos que allí se parecen no son gigantes sino molinos de viento ellos parecen brazos son las astas que volteadas del viento hacen andar la piedra del molino cervantes continuamos con la presentación del libro del escritor panameño amilcar gotti él nos va a hacer un breve comentario de su obra y donde se va a presentar próximamente adelante amilcar con tu nueva obra el amanecer de chan muy buenas noches a todos gracias por la oportunidad de hablar de este libro efectivamente como menciona la señora aura esto ya pues tengo disponible y lanzándolo recientemente el libro llamado el amanecer de llanos y esto una obra de ficción que a pesar de que una historia ficción pues estoy tratando temas que a mí me apasionan a pesar que no soy historiador donde dos protagonistas tienen que encontrar en la ciudad de panamá información relacionada con un ataque al canal de panamá y en esta obra además de incluir los sitios que visitan en la ciudad de panamá estoy agregando código qr de manera que la persona que cuando pase el capítulo pues se habla un lugar específico puede entrar a un código y se traslada un vídeo donde ellos pueden ver específicamente donde es el sitio no y aquí mencionó bonkers que actualmente en la ciudad de panamá en panamá poca gente sabe que hay más de 2000 bonkers muchos de los cuales todavía no se ha encontrado y hay personas que hacen trabajos en las cerca del canal de panamá y se encuentran con uno nuevo y además de eso también esto incluyó fotos de templos reales con códigos qr también que existe en la ciudad de panamá este por ejemplo un templo que está en colón que es de un grupo fraternal se llama de shepherds y forester también se reúnen ahí y el amanecer de llano pues una novela muy ambiciosa ya que tocó temas relacionados con la historia de panamá estos además de las sociedades secretas operaciones de inteligencia y tuve la oportunidad de reunirme con personas que sabían el tema ya que no existe realmente ningún material escrito sobre esto como fuerza de falla elástica que pertenece a muchos grupos de fraternales y pertenece y vive en colón el esto el mayor felipe camargo que pues me entrevisté con él para mucha información relacionada con la época de torrijos que me dio de primera mano pues él obviamente estuvo en ese momento esto de la historia y me apoye mucho desde los libros de bertalicia chen porque también mencionó información de los chinos de liya virzdet sobre el tema de los judíos en panamá de soy lo martínez que escribió las guerras del general y también esto julio yao que habló también un poco de la invasión no el libro es muy ambiciosa como mencionó muy complejo sin embargo pues yo sé que a quien le gusta la historia y le gustan los thrillers y pues quieren aprender algo más de panamá que no está en el mainstream seguramente van a defraudar y el día martes 2 de mayo va a tener una actividad en el templo de los shriners donde voy a estar presentando el libro haciendo una charla con toda esta información también el día viernes voy a estar en una feria en brisa del golf y bueno ya está disponible en amazon el amanecer de llanos y después de la primera semana de mayo va a estar en panamá también en algunas tiendas así que básicamente ese es ese minuto libro y bueno espero que aquellos que lo lean pues les agrada la historia y les guste cuando la presentación del martes 2 de mayo a las siete y media en el templo de los designers abu site localizan albrook le hago llegar a los compañeros la presentación si así es excelente desde ya te deseamos éxito y bueno muchas bendiciones por tu nuevo libro muchas gracias continuamos con nuestra querida escritora desde ese de abu letras de fuego estela de agua para que sepan que ella de raíces agua dulceña estela siempre ha estado con nosotros y ella también tiene un libro una nueva obra y su libro se llama johnny's el viaje iniciático adelante estela nos comentes sobre tu obra hola un placer de estar con ustedes efectivamente mi abuelita era de agua dulce entonces tengo las raíces y pero pues adopté la india desde hace mucho tiempo o la india me adoptó a mí no sé en todo caso si escribí este libro recientemente que se llama johnny's el viaje iniciático y yo estaba trabajando con una señora con una casa edición es pero me puso tanto problema y tanta cosa y lo quería sí lo quería así no como yo quería que tomé el curso con aquí con rosemary la maestra y ella nos enseñó era un libro era un curso para aprender a escribir una novela pues yo ya he escrito novelas pero todo lo que ella dice es realmente muy interesante y en uno de los módulos sabía cómo publicar uno su libro yo dije pues no lo voy a hacer y siguiendo los pasos que ya decían nos describió en él en el curso pues publiqué este libro en amazon y no es tan difícil en realidad hacerlo y lo que pasa es que si tenía pues sé que tengo un un target un gente que se interesa en este tema entonces les voy a leer sólo unas pequeñas partes y les voy a comentar de qué se trata entonces el libro con el libro comienza con unas fotos de unos sitios bastante mágicos que es en la india yo viajé por lugares que el 99.9 por ciento de los indios no conocen y entonces así digo acompañada por los colores y sonidos de la cerda navegué por las aguas del río lentamente la luz de la tarde iluminó la pared de la montaña esculpida con antiguas imágenes de deidades algunos eruditos dicen que las yoguinis nacieron en áreas tribales como esta eran entidades protectoras de los ríos montañas o caminos y que se unieron hasta formar los grupos de yoguinis y así aterrizaron en sus temas otros afirman que nacieron con el canto de mantras de sonidos sagrados o de los gritos de guerra cuando hubo que proteger el territorio en este texto quiero presentar algunos datos históricos leyendas e imágenes que servirán de marco para emprender el viaje iniciático de las yoguinis las yoguinis son diosas pero son muchas si ya una diosa en la india es muy misteriosa imagínense cuando hay 64 81 de estas diosas es muy interesante estudiarlo y hay muchas leyendas entonces yo cuento historias de que me pasaron a mí es pues hay cosas muy amenas también hablo de las yoguinis y los textos antiguos y hablo también de las yoguinis como energía porque es que se transmitieron estas energías que tenemos en nuestro cuerpo con iconografía en forma en estas esculturas y se les dieron nombres pero lo que está representando son las energías que tenemos en nuestro cuerpo entonces se habla del microcosmo nuestro cuerpo y del macrocosmo el universo entonces hablo de eso y hablo de los distintos templos estos templos son a cielo abierto entonces son muy hermosos y pues también hablo de una serie de estas diosas muchas tienen cabeza de animal en cuerpo humano pereomorfas y esto siempre me ha fascinado entonces voy hasta egipto en egipto también habían estas diosas estos dioses que tenían cabeza de animal y cuerpo humano entonces hago el vínculo entre entre lo que es pues se ve en egipto y lo que se ve en la india y por último entonces también hablo de los atributos porque cada cosa que estas diosas tienen la mano es un mensaje es un es es están hablando es un lenguaje para la persona que lo ve y por último entonces tengo poesía aquí como está ahorita que es poeta tengo poesías de las yoguinis escritas por mi amiga y gran poeta colombiana renata durán entonces está también al final están todas estas poesías que son hermosas y que ilustran de otra manera a estas a estas diosas y el libro pues lo puse en amazon y la verdad es que a la gente que le gusta esta parte de leyendas y de historias y algo que es un poco diferente pues este libro les va a llamar la atención y lo puse muy barato a cinco dólares porque lo que yo quiero es que la gente conozca lo que son estas este mundo en la india y este es un viaje iniciático en eso felicitaciones felicitaciones porque tú dices que no es hay gente que se hace un mundo haciendo haciendo un libro pero desde la primera vez lograr un libro con esa calidad te felicito gracias me lo jose igual de éxito y buena aventura en tu nueva obra estela y y que bien me gustaría leer la parte de renata durán que sé que es una buena poeta colombiana muy destacada si ella escribe hermosísimo y es otra forma de ilustrar estas estas deidades entonces es bien bonito por lo que tiene la leyenda la historia lo complicado lo más fácil y una una iconografía verbal una iconografía que se logra a través de la palabra excelente bueno gracias y seguimos con aire poético así que vienen los fragmentos delia ríos doctor gabriel buenas noches sí el barco ebrio de arthur rimbaugh poeta francés donde tiñen de pronto el azul que delira en ritmos lentos bajo el diurno espendor más fuertes que el alcohol más vastos que la ira al fermentar los ojos amargos del amor los cielos en relámpagos he mirado estallar y también las resacas las trombas la noche el alba hirviente como un palomar y vi lo que creyeron ver algunos viviendo y el sol bajo tisnado de místicos horrores iluminar con coágulos enormes y violetas parecidos en viejos dramas a los actores a las olas que huían en sus fiebres secretas soñé la noche verde con nieves infinitas que besaban los ojos de un mar que se levanta gracias bueno continuamos doctor gabriel escritora gilma azulema profesor sonia gregor ramos que continúe yo entonces buenas noches nuevamente en la taberna verde de arthur rimbaugh ocho días de caminos pedregosos habían roto mis botas cuando entré en charleroi en la taberna verde pedí unas rebanadas de mantequilla y de jamón un poco frío se hiciera el favor y tan contento estiré bien las piernas bajo la mesa verde contemplando los motivos ingenuos de la tapicería y aquello fue algo adorable cuando la moza de ojos vivos y enorme sonrisa esa no es de las que se asustan por un beso sonriente me trajo mantequilla y jamón tibio en una fuente de colores jamón rosado y blanco perfumado con un diente de ajo y me llenó la jarra inmensa con su espuma que doraba un tardío rayo de sol continuamos a la profesora sulema sonia ingeniero kervin adelante el barco en soy firma vince de grandes archipiélagos e islas con cielos delirantes libres al remador millón de aves de oro o futuro vigor tanto lloré las almas son siempre melancólicas toda luna es atroz y todo sol amargo o que mi quilla estalle y yo siga de largo si algún agua de europa deseo es esta charla oscura y fría donde hacia el ojo poniendo en cuclillas un niño triste suelta una barca tan frágil como una mariposa recién olas no puedo ya lánguidas compañeras seguir a los airosos calderos de algodones ni pasar a través de orgullosas banderas ásperos son los senderos los montículos se llenan de flores el aire está en orto rembo poeta francés continuamos profesora sonia ingeniero kervin profesor hay juliette ok buenas noches bruselas vulvar de regente de gere de regente fragmentos luego cual rosas y abetos solares y lianas que tienen sus juegos a los aulas a los aulas de la lindica singulares de tropas de pájaros tranquila mansión antigua pasión chiasco de la loca población tras nalga de rosales el balcón un brin bajo de la Julieta Julieta me recuerda la enriqueta encantadora estación de tren en un monte como el fondo de un verde yo a mis azules diablos lanzando se ve verde banco yo canto al paraíso jadeando y la guitarra la pálida herlandesa luego el comedor a la guayana parloteo de jaulas y de uno sin caos vulgar sin comercio ni movimiento mudo todo drama y toda acción de infinita escena eres reunión te lo conozco y te lo emitiré artur rico adelante soy soy el santo orando en la terraza como las bestias pacíficas pasan hasta el mar de palestina yo soy el sabio del sillón umbrío las ramas y la lluvia se lanzan contra la ventana de la biblioteca yo soy el peatón del camino real entre los bosques enanos el rumor de las excusas cubren mis pasos tiempo la melancolía lejía de oro del pariente yo sería el niño abandonado sin muelle el pequeño aprendiz que va por la alameda cuya frente toca el cielo los senderos son ásperos que lejos están los pájaros y las fuentes esto solo puede ser el fin del mundo que avance artur rimbao poeta francesa continuamos la profesora jairo licenciada de usted buenas noches a todos tierra y agua es todo cuanto deseo el aire también me lo trago rocas, carbón y hierro bailad apetitos míos atraed del alegre prado venenos de madres selvas y toda su sonoridad comete los cantos que se quiebran en las viejas paredes de dios guíjaros de antiguas lluvias panes que el valle sembró el lobo escondido caullaba escupió plumas hermosas de su almuerzo de aves la ensalada la fruta la guaranchola bandimia pero la araña de la mata solo comía malvas quiero dormir quiero hervir en los altares de salomón el caldo fluye sobre la herradumbre y se mezcla con el cedrón adelante julia cuervo señor cuando los prados están fríos y cuando en las aldeas abatidas el ángelus lentísimo acallado sobre el campo desnudo de sus flores haz que caiga del cielo tan querido los cuervos del deliciosos hueste extraña de gritos a orilla de los ríos amarillos por la senda de los viejos calvario y en el fondo del hoyo y de la fosa dispersos unidos a millares por los campos de francia donde duermen nuestros muertos de antaño dad vueltas y dad vueltas en invierno para que el caminante al ir recuerde santos del cielo en la cima del roble mástil perdido en la noche encantada dejad la primavera para que aquel que en el bosque se encadene Arthur Rimbaud poeta franco continuamos flores una gradería de oro entre cordones de seda gaza grises los terciopelos verdes y los discos de cristal que se oscurecen como el bronce monedas de oro amarillo sembradas sobre el ágata pilares de caoba que soportan una cúpula esmeralda manojos de raso blanco y finas varas de rubí rodean la rosa de agua semejantes a un dios con enormes ojos azules y con formas de nieve el mar y el cielo atraen a las terrazas de mármol y a la multitud de jóvenes y fuertes rosas Arthur Rimbaud continuamos entonces con la sección ahora de de análisis ante todo agradecimiento a nuestra fundadora los Meritapia por toda la logística cibernética video y su apoyo durante todo año con siempre lectores gracias continuamos dar crédito a las obras y no a las palabras Cervantes breve comentario de los lectores milenios Sonia va a comentar sobre Estela Dupont Sonia tiene una obra de Estela sí exactamente me encontré más bien el libro me encontró más allá del río Níger hay un templo de Yohinis acabo de empezar a leerlo a leer es una novela que nos traslada en mundos y tiempos lejanos mucha cultura diferentes es protagonizado y narrado por una una joven y nos propone sus vivencias y experiencias en torno viajando en torno al mundo dejo los comentarios la análisis todas las impresiones para el próximo mes cuando ya lo habré terminado de leer gracias Estela es muy interesante muy muy interesante nos abren la visión a un mundo totalmente diferente al de nosotros gracias continuamos alguien más tiene que comentar libros avisa el mes de la tierra poema a la madre tierra palabras muertas traigo mis manos flores palabras muertas que hablan del pan del pobre en mis dedos la huella sangrando de carne no me preguntes amigo de dónde vengo tú sabes sin decir nada son de estado en un lugar de la tierra donde vuelan los pájaros de calidad de hernández parvero poeta española hago referencia hago referencia en el mes de la tierra en que debemos de poner en práctica medidas esenciales que se conviertan en paradigmas a seguir y así recarcir los daños antropogénicos causados al planeta todos debemos involucrarnos en la misión de sanidad nuestro planeta mejorando costumbres habituales personales y domésticas basadas en el ahorro de energéticos como de agua y la disposición adecuada de desechos con enfatizamiento de sus planes que así podrán en gran medida reducir los daños que se han ido grabando nuestro tiempo por lo que tenemos que dar suprema importancia a medida de valoración de normas propuestas leyes y proyectos sin darle el debido asedimiento y lección y control necesarios hay que considerar que todo lo que necesitamos para vivir viene desde nuestra madre tierra la problemática que causa la contaminación del agua aire y suelo contaminación con hora deforestación desertificación de los bosques entre otros causa una aceleración en el agotamiento en el agotamiento de recursos naturales esenciales para preservar los ecosistemas y la vida en el planeta en especial la salud de los seres humanos nuestra economía depende tanto de estos recursos que nos ha ofreciado el creador para que con sabiduría y un código de honor altamente considerable podamos lograr preservar el medio natural que nos rodea nuestra casa común donde se refiere el bajo Francisco a la tierra como ingeniero de los recursos naturales egresado de la universidad de la Santa María la antigua última nos sentimos comprometidos en cumplir y ampliar nuevos paradigmas para un bien colectivo y humanístico común la vida además de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible o de este avanzado por la o y y y y cuidar los recursos naturales a través de herramientas de aplicación de defensa contenidos prácticos científicos complementos sí alocución al mes de abril el mes de la tierra poema a la madre tierra palabras muertas traigo en mis manos flores palabras muertas que hablan del pan del pobre en mis dedos la huella sangrando de carne en los sobres no me preguntes amigo de dónde vengo tú sabes sin decir nada dónde he estado en un lugar de la tierra donde vuelan los pájaros de caridad de hernández barbero poeta española hago referencia en el mes de la tierra en que debemos de poner en práctica medidas esenciales que se conviertan en paradigmas a seguir y así resarcir los daños antropogénicos causados al planeta todos debemos involucrarnos en la misión de sanear nuestro planeta mejorando costumbres habituales personales y domésticas basadas en el ahorro de energéticos como de agua y la disposición adecuada de desechos con énfasis en el reciclaje y así lograr en gran medida reducir los daños que se han ido agravando en el transcurrido del tiempo por lo que tenemos que la suprema importancia a medida de valoración de normas propuestas leyes y proyectos para tal fin sin darle el debido seguimiento dirección y control necesarios hay que considerar que todo lo que necesitamos para vivir viene de nuestra madre tierra la problemática que causa la contaminación del agua aire y suelo contaminación sonora deforestación desertificación de los bosques entre otros causan una aceleración en el agotamiento en el agotamiento de los recursos naturales esenciales para preservar los ecosistemas y la vida en el planeta en especial la salud de los seres humanos nuestra economía depende tanto de estos recursos que nos ha obsequiado el creador para que con sabiduría y un código de honor altamente considerable podamos lograr preservar el medio natural que nos rodea nuestra casa común nombre con el que se refiere el Papa Francisco a la tierra como ingeniero de los recursos naturales egresado de la Universidad Santa María de la Antigua Usma nos sentimos comprometidos en cumplir y ampliar nuevos paradigmas para un bien colectivo y humanístico común la vida además de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS adaptado por la ONU en el 2015 para disminuir y erradicar la pobreza de los pueblos cuidar los recursos naturales a través del uso de herramientas de aplicación de destrezas conocimientos prácticos científicos complementos Avisa si alguien tiene obra que comentar a la profesora Buenas noches Gilma Zuleika Gilma Zuleika Sí conocí a la autora de este libro Resiliencia por Accidente en la Feria del Libro Internacional 2022 fue mi compañera de firma de libros junto a Rose casi cerca estamos fue algo impactante para mí solamente conocer superficialmente la historia tuve la oportunidad de comprar algunos libros en la Feria del Libro alrededor de varios libros y leerlos en el mes de septiembre casi nueve libros que llegué a comprar y entre esos el libro de Resiliencia por Accidente y deseo darle importancia esta noche a esta obra de la escritora María Luisa Perrone Perrone venezolana en la cual pues ocurrió un accidente que fue televisado en la que murieron bueno se accidentaron se accidentaron tres pero murieron eran cuatro pero murieron tres en la que su hija Sabrina fue la única sobreviviente es un libro que me impactó y me di cuenta pues que somos vulnerables que todos estamos expuestos a tener algún impacto en nuestra vida no me impresionó el suceso pero si me impresionó el poder de Dios como Dios permitió que esta niña su hija Sabrina pudiera sobrevivir la conocí en la Feria del Libro y dijo yo solo quiero que ore por mi para que ella pueda caminar lo hice fue el único contacto que tuve con Sabrina y puedo verla en las redes participando en algunas obras televisivas puedo verla haciendo ejercicio y cada día para mi es de inspiración de motivación y como dije pues esta obra está inspirada en ese accidente el 28 de marzo de 2018 en la ciudad de Panamá se produjo un terrible accidente el automóvil donde viajaban cuatro personas tres de la familia Rillo Perrone Abel Sandy Molina novio de la única sobreviviente del siniestro cayó desde el piso cuarto de un estacionamiento este libro es un canto de la esperanza un rocío de amor y agradecimiento desde el relato de todo lo ocurrido es un regalo para los que han perdido la confianza en la vida y ojalá que cumpla su cometido todos somos vulnerables estamos expuestos al peligro pero algo lindo que ella escribió porque son 106 páginas de este libro con una letra grande que lo puede ir muy bendito de este libro dice en sus últimas páginas regálate también la felicidad está en tus manos y no tiene precio siempre es un sello es la oferta que te brinda la vida que ninguna circunstancia por más dura que sea te opaque no dejes de sentir eres humano llora grita date todos los permisos pero no permitas que esa frustración persista eres más fuerte que ella levántate al día siguiente abre tu corazón y regala tu mejor sonrisa que se te devolverá en bendiciones siempre hay un destello cerca de ti búscalo y seguro que lo encontrarás María me hizo perdón muchas gracias vamos a ver bueno continuamos eh alguien más va a comentar ahora bueno por ahora entonces como estamos en bueno perdón es que si iba iba a comentar rapidito una obra que me te voy a disculpar buenas noches nuevamente eh bien esto quiero comentar rápidamente una una novela que que bueno como dijo la profesora Sonia hace un rato te encuentran a veces son estas horas que 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 yo estaba buscando saben que me gustan mucho todos los audiolibros sobre todo cuando voy manejando y quería escuchar quería escuchar una novela eh eh me cubriera el trayecto de Paraguay hasta Panamá entonces empecé a buscar mi único parámetro de búsqueda fue la duración de la novela encontré esta novela corta no conocí al autor me pareció llamativa y la empecé a escuchar y me topé con una con una obra de verdad que eh que eh que vuelvo y repito no conocía nada del autor me pareció súper interesante la la obra un poco eh a mi análisis inicial sin conocer nada del trasfondo me pareció muy como fácil de llevar muy digerible un poquito quizás sosa podemos decirlo de una forma pero cuando vas metiéndote en la novela vas entendiendo eh los conflictos que tienen los personajes y vas eh disfrutando el el trasfondo interno de cada personaje y la lucha de cada uno de ellos ¿no? eh la obra se llama San Bueno San Manuel Bueno Mártir es una obra que fue publicada a principios del siglo pasado alrededor de 1931 por la primera vez yo la estoy leyendo de un compendio que se hizo el año pasado de las mejores obras que se llama de este autor que se llama Miguel de Unamuno eh un autor español muy muy ahora que que empecé a revisar después de de haber leído la novela empecé a darme cuenta de que es un un autor muy importante sobre todo porque pertenece a movimiento de de autores de lo que llaman la generación noventa y ocho en un momento en que hubo muchos cambios a nivel de de la lo que son las artes en general en 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 España producto del teórico del conflicto ese que hubo en la guerra hispano estadounidense ¿no? entonces eh esta obra es muy muy interesante ah como le dije es un convenio que se publicó el año pasado con las obras un título que se llama novelas poco ejemplares que recorre recoge las obras más importantes de una de una un 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 amuno perdón que son Niebla Abel Sánchez La Teatula y esta que se llama San Manuel Bueno Márquez como le dije es una novela súper breve en dos horas y algo quizás un poco menos de dos horas lo acabas de leyendo yo en este caso lo estaba escuchando en audiolibro repito me gusta el concepto este del audiolibro porque puedes hacerlo cuando estás manejando o haciendo tu actividad y cuando tienes poco tiempo pues es una opción muy muy buena para mantenerte leyendo ¿no? y esta obra me gustó porque la verdad te presenta de una forma muy muy pareciera simple pero al mismo tiempo profunda muy cuando me di cuenta del autor y el trasfondo del autor entiendo el trasfondo filosófico que tiene porque te presenta esa dialéctica esa pelea interna que tenemos todo el tiempo nosotros entre la fe y la razón y es muy interesante al saber que el autor un amuno es un hombre que se definía como agnóstico que tome el que toque el tema de la historia de un sacerdote de inicios del siglo en un pueblito una aldea española que está a punto de ser beatificado por su trabajo en el pueblo en el pueblo en el pueblo en que estaba haciéndolo entonces te lleva el contarte la historia de este hombre que todo el mundo decía don Manuel y lo veía desde que llegó el primer día al pueblo como un hombre santo casi casi capaz de hacer milagros por la entrega que tenía con toda la gente en el pueblo y nos los transmite a través de la narración de una de digamos la confusión como su única superviviente de la familia espiritual que formó en ese pueblo esta mujer que nos cuenta a través de la narración que ella hace ahorita mismo nos va contando como fue que ella conoció desde pequeña cuando llegó el sacerdote al pueblo y vivió todo el tiempo del sacerdote en el pueblo hasta cuando se fue a estudiar a Madrid y regresó al pueblo e incluso en ese momento conoce la lucha interna que tenía este sacerdote y es una lucha realmente bastante dramática interna de él pero que a pesar de esa lucha lo que le permite llegar a cumplir su objetivo que era trabajar por la la salud espiritual lo que él consideraba la salud espiritual del pueblo entonces la narración se hace desde el punto de vista como le dije de esta sobreviviente que se llama Angélica y ella nos cuenta cómo fue esa vida del párroco y cómo fue todo el amor que todo el mundo tuvo por el pueblo y todas las acciones que hizo este hombre y también nos lleva internamente en la lucha que creó ese gran pesar que tenía el sacerdote incluso en ella misma y en su hermano entonces la novela puede que nos lleve no tenga mucha acción como tal no tiene mucha digamos en momentos muy 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 de acción por la redundancia pero la verdad que lo interesante es que es muy auténtica nos lleva a una atención bien dramática en ciertos momentos porque tú te sientes como que identificado con esa lucha y que tú harías y más si tú tienes algún tipo de formación de efecto te cuestiona un poco en ese sentido pero disfrutas al mismo tiempo esa carencia o esa simpleza que tiene la lectura con la riqueza y la profundidad espiritual de esos tres personajes principales que tiene la novela la verdad que lo recomiendo mucho ahora después sabiendo quién el autor entiendo lo magistral que maneja esa parte de la espiritualidad de cada persona y ese juego filosófico que tiene la novela la verdad que es una novela muy bonita te plantea muchas cosas que también son muy actuales a pesar de que fue una novela que fue escrita al principio del siglo pasado muchos autores consideran que esa novela es un poquito un testamento espiritual del mismo autor de la novela que nos presenta un poco las luchas que él tenía como le digo a pesar de que él se definía como agnóstico así que la verdad que es una novela breve que yo disfruté muchísimo me encantó la sorpresa de haberme la encontrado y se las recomiendo y yo también voy a empezar a leer las otras las otras obras de un amor porque me pareció interesante sobre todo el tiempo que le tocó vivir hubo muchos cambios y aparentemente esa generación reflejó mucho de artistas reflejó mucho en sus productos todo lo que vivieron en ese tiempo así que me parece interesante recomendada y espero la disfruten si lleguen a leerla gracias bueno continuamos interesante un amo bueno yo creo que todos ya comentaron bueno entonces voy a cerrar con el desván ya que estamos en el mes del autor panameño me gustaría comentar un autor de mi región de acá de Agua Dulce Pucrí y creo que una obra que todos deberíamos leer de Ramón Aschigurado el desván el tema de la soledad y la alucinación el desván de Ramón Aschigurado una novela que presenta la problemática existencial humana en una situación límite entre el dolor lo existencial humano un personaje Federico Calvo con una enfermedad lo lleva a preguntarse se acerca a la veracidad de su propia existencia o sea la filosofía de lo absurdo y él se pregunta quién es quién es él existo no existo el recurso de la alucinación es interesante en esta obra el rompe el paradigma de la novela de la narración panameña porque se penetra en lo que es el subconsciente en lo que es la filosofía del absurdo se despoja de lo que es la narración abierta los canones de la narración con paisaje todos se desarrollan un desvane así que es una obra muy interesante un tema que nos hace reflexión sobre la existencia cuanta realidad o no realidad hay en nuestra mente producto de la soledad todos tenemos un momento de alucinación a veces vamos en un auto y viajando y estamos pensando alucinando cosas nos emanamos cosas así que la indiferencia de los personajes lo psíquico lo emocional puede anular la conciencia del hombre tal es el caso de federico calvo vemos la esperanza a través de zoraida la persona que lo visitaba el desvane en un hogar oscuro un lugar bien oscuro con una cama el bombillo representa su vida el bombillo un personaje que él idealiza y toma acción los ratones también significan el dolor y la conciencia como esperanza ante la alucinación es una obra que se recomienda sobre la filosofía del absurdo y la alucinación bueno entonces yo creo que completamos las obras así que el cierre con nuestra fundadora Rosmerita gracias a todos por su asistencia por su comentario por la coral poética contra viento y marea hicimos el programa lástima que no salió en las redes sociales lo comparten por favor para que no baje porque acuérdense que vamos a tener menos vista porque no los vieron en las redes sociales en directo a compartirlo a sentirse orgullosos todos de este grupo que se sigue reuniendo año tras año un fuerte abrazo